¿De qué pediste? De dulce y de sal. ¿Le gustan? ¿Qué sí? Somos las de... Divina del Vallenato. ¿Divina? Sí. Ahí queda bien el nombre. ¿Lucas Sandoval está celoso? Uy, eso sí es novedad en esta casa. ¿En qué momento me cambiaron a mi marido? Tenemos algo para gente. Estamos de mucha gente. ¿Lo logramos? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Ay, al fin, al fin. ¿So I guess you know each other? This is my sister, Marisol. Thank you. You're every bit as good as Rosie told me it'd be. I want her over in the end. ¿De not, honey? Yes, you did. Okay, now you all better get in the carriage and go. You don't want to be anywhere near here when the real Marshalls come. Lucy! There's a doctor in town. Please go get her. I love you. I love you a lot. 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 I love you. I love you. I love Valeria. I'm hiding in plain sight. I'm hiding. I'm in all parts. Soldado. Soldado, enemy! Where are you? Where are you? They were crazy. They were crazy. He was escorted to the mountains without incident. Also, to prevent bloodshed. Terrorism is good for business. It's insurance. What the fuck does that mean? You can take the fucking head of the ass for a second! Fucking hell, Alejandro! I can tell you where to find the missiles. When you return, I'll tell you where Hassan is. In exchange, you will let me go. And get the fuck out of las almas. Se me largan ya! ¿Qué va a pasar cuando encuentren el cadáver? Nadie sabe que estamos aquí. Nadie tiene ni idea. Mírame, 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 mírame. Nosotros no tenemos por qué cargar con ese muerto. Yo estoy cogiendo un cultivo de los que están a mi nombre. Eso es todo. A partir de esta mañana, ya es propiedad de mi empresa de cannabis. ¿Cannabis? O sea... Marihuana, papá. Marihuana. Que yo mate a Saf. ¿Cómo hago para que lo entiendas? Que a Saf no lo haces sin nadie, FF. Yo rebasé el cuerpo. Ya te dije. ¿Qué? ¿Dónde guardamos el cuerpo de Saf? ¿Qué? ¿Dónde está? Lelina. Hay alguien aquí. ¿Me hablaste mal de Lucas para conseguir un contacto? Yo no estoy hablando mal de mi marido. Yo estoy hablando bien de ti. Lo que pasa es que yo no soy ese tipo de mujeres que con un par de halagos terminan haciendo beneficencia. Podríamos hablar de dinero, entonces. Ya lo encontraron. ¿Cómo así? Ayer salió la noticia en un periódico del Tayrona. Y dice que fue un homicidio. ¿Quién mató a Saf? Ignacio no sabe. ¿Cómo que no sabe? No sabe. Porque él no estaba ahí. ¿Y tú cómo sabes que él no estaba ahí? Porque fui yo. ¿Qué? Tenía que sacarme esto de encima ya. ¿De qué estás hablando? De que fui yo la que lo mató. Ese matrimonio habría sido un desastre. ¿Y te dio por darte cuenta de eso justo el día de la maldita? No, obviamente que no, obviamente. Venía pensándolo y justo ese día, más por la mañana, me llamó mi mamá. Ah. Tu mamá. Ya. Tú. Con razón, claro. No, porque yo decía, tenía que haber gato encerrado, ¿verdad? Pero ahora sí. Ahora sí todo tiene sentido. ¿Por qué estás aquí? Puedes ser honesta conmigo, porque si tú estás aquí conmigo, en este momento estoy regia, empoderada. Yo no es que te esté pidiendo ninguna explicación a ti, pero me merezco una. ¿No crees? Papi, si te vas a poner a darme consejos sobre mi vida sentimental en este momento, te lo juro que no. Hija, solo le quiero decir que estoy feliz, estoy contento. Verle en esa tarima. Necesito que te vayas. Vete, vete, vete. Ahora. No creo que tu marido quiere que me vaya. ¿Qué pasó entre António y tú? Tú me darías todo un momento. Por si necesito alguien de confianza que me lleve, tú sabes que hoy en día no se encuentra acá loco manejando Google. Te lo voy a dar, pero yo espero que sea para vos. Un placer. Hola, mi amor. ¿Te dormiste? No, no mucho, me quedé toda la noche pensando en la injusta que en la vida. ¿Por qué? ¿Pero estar conmigo, qué? Ajá. Rídico. Se te sale el corazón cuando lo ves. Deja de huir, deja de correr a lo que quieres. No te hagas daño a ti y no le hagas daño a él. El hombre está tragado. Algún día tendrás que volver a probar. Podría ser hoy de pronto. ¿Y qué pasó con eso, Dena? Yo no quiero perder el control. No sé, si hay alguien con quien me arriesgaría a perder el control es contigo, ¿no? El perfecto, mira, Iván. Qué bueno verte. Después de... Cinco años, tres meses y dos días. ¿Me estás hablando en serio? ¿Es surreal? No, pero suena bonito, ¿o no? Te amo. Yo sé, yo te amo también mucho. Abrazo para el papá. Ay, por favor.